bueno gente ya nos vamos alejando de aquí de el árbol de amate miren la verdad solo desde aquí se ve algo tenebroso el arbolito que esta de villa imagina imagina si usted yo pasáramos aquí tipo 12 de la noche y mire mire aquí en este callejón aquí han asustado por qué porque aquí estaba bien montaña loso hasta hoy que veo que dan aquí tenemos el ejemplo no te conté un mar que aquí pasa un gran mapa pero grande así mira yo allí andaba sembrando allí estaba al otro lado mira y yo todavía me vine y allí va y le digo a pescar vale y yo a la sequía aquí tenemos el ejemplo mire este palo como está de grecia y están tamaño y mire fíjese tío que yo le quiero preguntar algo que me dicen ustedes que tan cierto es que bien que es malo salir afuera cuando los perros están llorando en la noche verdad porque los perros están mirando los diablos y miran los espíritus humanos y usted nunca nunca es como que usted haya una gran tormenta y usted siente que el calmo que hay al instante y la lampadera está no salga porque yo vi un gran ejemplo vi un gran ejemplo este hoy hace poco el hombre y eso fue hoy en estos días no si no no fue ayer ni al cielo lo que en estos días que pasó fue que hubo una gran llovedera aquí en esta zona en el mismo país y cayó una gran tormenta y salió usted y salió al instante que recalmó el agua y la lampadera cuando fue saliendo el hombre ya cayó el tren lo mató lo mató al instante lo mató el tren porque uno no hay que salir con medio calma el agua porque es peligrosísimo una vez como la una se formó una tormenta y la gran rayatón y los grandes truenos y en la mera puerta estaba una viejita remendando y nosotros quedamos sorprendidos porque nosotros miramos que la viejita salió llorando cayó un gran leñazo que se miró que como que hizo juego el gran trueno y cuando al ratito del tren salió la viejita llorando que le había golpeado el tren todo porque por la aguja dicen porque por la aguja mira como salió llorando es malo porque la verdad es la cosa que no tiene contacto por la aguja la electricidad la electricidad que tiene el alambre porque la verdad no es cosa fácil yo le digo allí de nosotros las otras noches yo oía como que lloraba no sé qué pero yo como si me arreglaba de valorudo yo lloré y se salía a ver cuando los perros están llorando es peligroso salir pero dice que se la pica de valorudo que dice que le arranque una chereca del perro de los ojos y que la unte dice que se hace loco porque mira los diablos es que como uno tiene esa costumbre va que voy a llorar los perros y no le gusta a uno o sale a callarlos o mira cosas va mira cosas usted mira cosas y es de cuidado es de mantenerlo nosotros porque las lágrimas del perro el perro cuando huya no es de gusto verdad no cuando el perro huya el perro no es de gusto que huya es que el problema es que los perros miran todos los espíritus malos miran todos los muertos porque los muertos cualquiera puede decir que el que ya se muere el cuerpo va para la tierra pero el espíritu anda errante así dicen va esperando que cuando venga Dios tiene que entregarse así dicen va anda errante si que es mentira como no hay mucha gente que es bruja hay muchos señores que saben brujería que ellos trabajan con los espíritus si 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 un solo señor aquí al traer mozo el mozo solo trabaja solo hace una tarea pero ese es un solo señor hace estas nueve tareas al solito pero es que trabaja con las ánimas si trabaja con las ánimas si trabaja con las ánimas porque mire conmigo participa pero ese señor toda la vida anda desgraciadito todo rompido parchado yo tuve un problema y aquí lo tuve en este lugar fíjese que yo trabajando estaba en la cañera la la persona no no vive tan lejos de este lugar ese yo venía y me quitaba la camisa y me y el sombrero venía yo y como es cierto eso es cierto lo ponía así lo ponía así lo ponía al pie del disco del nudo donde yo llegaba de ese nudo yo seguía que ir para allá entonces lo ponía así ponía el sombrero así boca arriba y allí dejaba trabadas mis cosas en una estaca y entonces mire por ese problema por ese por ese por ese asunto iba a tener problema chú ¿por qué? porque me dijo el cliente que yo fui en elevación porque él no él yo nunca me alcanzó y es que miró que el sombrero dejaste boca para arriba y no lo dejaba pasar entonces lo discutimos lo discutimos pero yo nunca me imaginé nada o sea que ese es un contra es contra es contra sí es contra porque que si usted está trabajando oígase bien y usted en el disco hasta donde usted llega y usted le pone el sombrero boca arriba al pie del disco y le pone si los zapatos usted como hay quien que por la calor se quita los zapatos y los pone atravesados ay tío no lo alcanza hasta usted peligra que le pueden hacer algo y se enojó ah no hombre sí hombre y a mí me dijo y no le dijo usted que usted no sabía nada no le dije nada le dije yo pero quizás ese sabía algo porque luego ah pues sí él sabía por esto ajá él sabía algo y pensó que usted estaba por hacerlo ajá no es que no lo sabía pues si yo así yo este maño he tenido toda la vida por eso el cuidado le debemos de tener porque no es cosa fácil una gente delicada le puede mir a uno verdad sí le puede voluntar porque eso eso se cree que tiene y nadie nadie le patea a usted en una pareja si usted le pone en su disco le pone usted los zapatos así puestos al pie y usted le pone la cachucha a la pie del poste así así le pone los zapatos hacia abajo y le pone la cachucha así así le pone usted y usted este como esas personas que la saben pero usted lo hace desanimamente ignorantemente yo el sombrero lo ponía así le pongo mire que el hombre se le escuchó por mí pero el secreto es que lo ponga cerca del poste no o en cualquier lado en el nudo donde va a empezar la tarella donde va a empezar la tarella donde va a empezar la tarella el otro va para allá vaya del rincín hasta aquí y se regresa y cuando venga a tomar agua y si ha dejado la dirección de la tarella donde pasó el agua y llega a ver a donde yo empecé para allá y me voy a llegar a ver aquí allí son los problemas que yo tengo son secretos son secretos porque fíjate que dicen que cuando uno quiere sacar un kuzuco que le va escarbando el hoyo dicen que si uno se va a mirar allá adelante ya no pongan el sombrero boca arriba al kuzuco ya no pasa allí pongan el sombrero y empiecen a escarbarlo ya no puede pasar el kuzuco si así es es un gran secreto y por qué nosotros no por qué aquel día que se los fue el kuzuco no hicimos eso si por qué no se los vio no se los ocurrió a mi nadie me ocurrió pongan el sombrero boca arriba adelante y empiecen a escarbarlo el kuzuco ya no puede caminar y pueden irse a orinar allí aquí es orinar adelante adelante si es que en realidad pues yo como les digo son historias que nosotros las hemos vivido y por lo tanto es problema ese que yo les digo este y ese hombre de aquí miren si nos dijimos cositas allí si si por eso es que el baboso no se la come que era mucho con sal si entonces yo iba a fracasar venga yo yo salí yo salí yo salí mi tareas ya se quedó saltado y había y había otro y eso es de verdad lo que estoy contando nosotros cuando estábamos algo bien venidos aquí yo por allá hice una milpa y yo a trabajar iba en la mañana a la milpa cuando encontré a otro y yo miré la cueva que estaba escarbadito a la orilla de la calle cuando venía un baboso de esos un hombre va y le dije yo mire una cueva de Cozucos y no es que se puso a escarbar la cueva de Cozucos para escarbar yo fui el día de trabajo a las 11 de nieve de regreso y todavía estaba escarbando y sabes que fue lo que hayo? un tacoacín y bravo y bravo el hombre conmigo bravo porque yo le había dicho que un Cozucos y un tacoacín en el que estaba imagín la verdad es que hay escogos más perdí mi día de trabajo yo por sacar ese tacoacín es mejor no decir nada a uno va no 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 se puede meter en un problema va si el tiene cuidado porque es el que le cuento yo y que ese Pablo Hernández ese Pablo si no se ve y no se la comía el Gonzalo pero yo tenía maña que yo yo le ponía abriendo la matata para hacer los camarones y los sangrejos y los que también le agraveaba pero él empecé a cogear y los hallaba que el problema era que que este yo agarraba un gule y cuando estaba con las matatonas colgado allí cogeando yo lo agarraba y le tiraba y le iba a decir mi cachito pícaro le dije mi papá no me deja pescar y le regalaba a su cuñado de pescado a mi mamá entonces yo era bien pícaro cuando estaba chiquito pequeño mira allá anda un sope mire papá allá ve va que sope es va ese sope es ese sope es que corre colorada tamaño se mira cabeza colorada no tiene ese sope es cabeza colorada bien cabeza colorada ya le dio si ese es algo a conseguir dicen que se le dicen rey de los sopes porque dicen que durante si hay un animal muerto este animal tiene que comer primero no caen los demás sopes a comer hasta cuando este come se llena se va caen los sopes se ve bien grandote va si y el sol el sol lo se ve que anda si el sol y hay gente que se los come va hay sopes que no le gusta hablar con compañeros el sol le gusta salir mira ya se ve la gran como si fuera chumpe ya se ve si el de aquí sale y al abuelo puro chumpe va si y fíjese que vive que esto otra cosa que anda duerme los sopes se seca el palo se seca se seca mire pues como que chumpe le hace anda duerme es animalito apenita se mira ya se seca los palos ve se hace ahí por lo que sea mire pues no ve que mueve las patas ya está es así como los chumpe cuando están queriendo castrear si si allá anda el sol es que algo han conseguido niña ve si ahí está picando algo alguna culebra agarrada va que si va porque las culebras es que ellos se comen las culebras se las comen que las culebras matados todo lo que agarran ellos se comen todo culebra ha de ser por esos animalitos mire ese animal ese animal pero ningún animal se lo come vamos a ver si ningún animal se lo come aquí ve por aquí está pasando no hombre aquí está el hoyo vamos a ir a ver que está comiendo ese sope el animal se lo come a la sope porque quiere mucho vamos si